No existe forma matemática, estadística, en la cual llevar un proceso electoral más o menos relativamente normal en la que el gobierno de Nicolás Maduro gane las elecciones. Y esto hay que decírselo a todo el mundo y hay que cantarlo en alta voz. Estadísticamente, matemáticamente, en base a las encuestas, no existe ninguna posibilidad que Nicolás Maduro gane la elección. Eso tiene que, los venezolanos tienen que hacerse de esa verdad y movilizarse a defender esa voluntad. Pero que todo el mundo sepa, o sea, que el costo, si hay un fraude en Venezuela, sea demasiado elevado para el presidente Maduro. Si se le ocurre en mala hora al presidente Maduro o al PSUV cometer una irregularidad electoral, el costo político tiene que ser elevado. Muy, muy elevado. Muy, muy elevado. Bueno, María Corina, acá está María Corina en el estado Lara. Vamos a ver si la podemos escuchar. Esto tiene que ver con sentar los pilares y las bases de una nueva sociedad. Una nueva Venezuela que estamos pariendo con fuerza, con dolor, pero con el orgullo de que lo que viene es un país en el que nos vamos a sentir siempre profundamente con nosotros. No es que lo dejamos nuestros hijos. Bueno, esa es María Corina Machado el día de ayer. No sé si es en Carora, pero dice María Corina Machado afirmó que los venezolanos se han levantado y han despertado por el país. Esto va más allá de cambiar un régimen, sino de sentar las bases de una nueva sociedad y de una nueva Venezuela, dijo María Corina Machado. Otra que respondió al presidente Nicolás Maduro fue la señora Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid, y le dijo, Maduro está nervioso porque perderá las presidenciales en Venezuela. Todo régimen tiene su fin, dijo la señora Ayuso. Vamos a ver si yo puedo. Acá está el audio de la señora Ayuso. Escuchen por favor, si no escuchan bien, me digan.